Las vacas no huelan, pero yo me siento en el cielo Medio tostado, estoy como el nieto y mi abuelo Abajo en mis tenis, todito están por el suelo Te gusta el dulce, cómete este caramelo Cuando salgo a la calle me dicen Los mudos y los perros me gritan Yo soy lo que necesitas, pero estoy en money, es el que habla morita Cuando salgo a la calle me dicen Los mudos y los perros me gritan Yo soy lo que necesitas, pero estoy en money, es el que habla morita Happy, happy, ando consciente y no soy el lápiz Cinco cifras no canto de gratis Ella me adora comenzando en Chappie Chappie adora, bárbaro y tú lo entendiste ahora Los temas míos duraste pa' yo, los zorros no los cojan Me gritaba adora, ey Estoy con FM y no la emisora Cuatro mil milles, menos de una hora No tengo nada, pero ok Papi, tranquilo, eso es hora Cuando salgo a la calle me dicen Los mudos y los perros me gritan Yo soy lo que necesitas, pero estoy en money, es el que habla morita Cuando salgo a la calle me dicen Los mudos y los perros me gritan Yo soy lo que necesitas, pero estoy en money, es el que habla morita Cuando salgo a la calle me dicen Los moody y los perros me gritan Yo soy lo que necesita Pero estoy en money así que habla morita La movie en play, chivo sin ley Comiendo chito y los dientes mamey Toda la gente está gritando I'm the best, you know what I'm saying Quiero cuarto, quiero fama Solo quiero pa' ayudar a mi mam Mujer seria que en verdad me ama Las otras no, solo me lo Mali Perco, hierba Perico, sanas Juca, nadie soy yo Necesito, moli Perco, hierba Perico, sanas Juca, nadie soy yo Necesito, las vacas no huelan Pero yo me siento en el cielo Medio tostado Estoy como el neto y mi abuelo Abajo en mis tenis Todito están por el suelo Te gusta el dulce Cómete este caramelo Cuando salgo a la calle me dicen Los moody y los perros me gritan Yo soy lo que necesita Pero estoy en money así que habla morita Cuando salgo a la calle me dicen Los moody y los perros me gritan Yo soy lo que necesita Pero estoy en money así que habla morita Hey Ya FM on the dragon FM on the dragon Tres 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 Tres